Buenas tardes gente, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver una situación que sucede que muchas veces deja a los técnicos un poco desconcertados, que se trata de cuando colocas en la tarjeta colocas fase neutro y se te quema el IGBT. Lo cambias, colocas uno nuevo, colocas fase neutro y se te vuelve a quemar el IGBT. Vamos a ver por qué puede suceder eso. En la primera instancia voy a dar un pequeño resumen sobre lo que es el PFC. Hay más clases en el canal si querés aprender más, pero bueno, voy a dar una pequeña introducción. Este es el circuito de PFC, que está compuesto por un IGBT, que te lo voy a mostrar aquí. Tenés un diodo, lo tenés aquí, un reactor o en este caso está aquí adentro como un inductor, hay veces que viene afuera, el reactor y el puente de diodos. Ingresa fase neutro, de forma normal llega, almacena los capacitores electrolíticos y luego funciona el compresor. Ahí, hasta ese entonces, cuando funciona el compresor en una primera instancia, el circuito de PFC queda desligado, no funciona. Ahora, cuando el compresor empieza a acelerar, acelera, 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 llega un momento que el voltaje empieza a caer, aumenta la corriente y baja el voltaje. Lo de SELINCA aquí empieza a bajar, empieza a bajar de 300 pasa a 280, 260, 250, 240. Ahí es cuando el microcontrolador identifica eso y dice, ok, vamos a acelerar el accionar el circuito de PFC. ¿Cómo lo acciona? Envía en su entrada, formas de ondas cuadradas al driver, formas de onda de 5 volts. El driver es este componente que está aquí, es un intermediario entre el micro y el IGBT. El micro envía señales de 5 volts, formas de onda cuadrada a su entrada, en este caso le dibujé tal cual así, al terminal 2 de aquí abajo, y a la salida vas a tener la misma forma de onda, pero de 15 volts. Y aquí cuando recién empieza a funcionar, acaban de tener 15 volts, que vienen para acá y aquí también lo van a tener los 15 volts. Recién ahí es cuando empieza a funcionar. Antes de eso, acabas de tener 0 volts y acabas de tener 0 volts. Por el compresor todavía no arrancó, no hay una demanda de energía, entonces no hay necesidad de accionar este circuito. Ahora, ¿qué sucede cuando vos colocas fase y neutro y automáticamente se te quema el IGBT? Lo retirás, colocás en lo nuevo, se te vuelve a quemar el IGBT. ¿Por qué puede suceder eso? Si el compresor no está acelerando. No hay un voltaje que esté bajando. Y este circuito tenés 0 y 0. ¿Por qué sucede eso? Bueno, aquí cuando llega, la teoría que le vengo a plantear, y creo que la pensemos juntos. Vamos a ir a analizar el driver. En este caso, el culpable de que ese IGBT te esté quemando, muy probablemente es el driver. ¿Por qué? Bueno, en una primera instancia, si vos medís el driver aquí, vas a tener en voltaje DC, ¿verdad? Voltaje DC. Si vos venís y lo medís con tu puntera negra en el GND, y en la entrada tenés que tener 0 volts. Tiene que figurar esto en una primera instancia. ¿Por qué? Porque el compresor no está funcionando, el voltaje todavía está alto, y el micro no envió ninguna señal. Así que acá tenés que tener 0 volts. Y en la salida tenés que tener 0 volts también. Porque si tenés 0 en la entrada, 0 en la salida. Porque todavía todo este circuito no se ha accionado. Ahora, ¿qué sucede si vos en ese componente se crea una fuga aquí? O directamente un corto. ¿Qué sucedería? Bueno, a la salida aquí, no vas a tener esa forma de onda, ni alta, ni baja. Alta y baja, esa forma de onda cuadrada no estarían. Y tampoco tendría 0 volts. Si esto se crea un corto, vos ahí vas a tener 15 volts fijos. ¿Ok? Es importante que sepamos la diferencia. Entonces vos ahí tendría 15 volts fijos, contante. ¿Qué tendrías aquí? También 15 volts fijos. Y qué pasa si el transito LGBT, que su función es conmutar, su función es tener niveles altos y niveles bajos. De unos 300 volts. Porque vos aquí tenés un voltaje cercano a 300 volts. Aquí tendrías 300 volts. El transito conmuta 300 volts y lo lleva 300 volts, 0 volts. Y así va siguiendo las señales del micro. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si vuelve al gate? Le envías un nivel de 15 volts continuos. El nivel bajo no va a estar, ¿verdad? Va a estar comportándose como una llave cerrada. Va a estar como una llave cerrada. Y no, en ningún momento va a estar como una llave abierta. Este escenario aquí no lo vas a tener. Y si no tenés ese escenario, básicamente estás haciendo un cortocircuito entre DC Link. Tus capacitores de DC Link, que un lado tiene 300 y del otro lado tiene 0. Es como que estés cortocircuitando ahí. Y se estaría comportando como una llave cerrada. Por eso es que el momento que vos energizas, llegan los 15 volts de la fuente conmutada para alimentar al driver. Pero al mismo tiempo alimenta la salida debido a una fuga o a un corto. Y esos 15 volts vienen y accionan el transistor. Y al accionar el transistor, se comporta como una llave cerrada. Y si vos colocas 300 volts de un lado y 0 volts del otro en una llave cerrada, vas a tener un cortocircuito. Y el componente que esté en el medio, en este caso el transistor o el resistor también, van a explotar y se van a dañar cada vez que coloque fase y neutro. Ahora que ya entendimos la teoría, ¿qué tengo que hacer yo en la práctica? Bueno, venís con tu multímetro, una vez más, en voltaje DC, lo dejas preparado, retiras ese transistor que se te está quemando, lo retiras, la dejas sin transistor, lo retiras, lo desoldas y dejas solo los terminales, los huequitos. Sin problema. Y ahora vas a venir y vas a medir el driver. Ok. Venís en voltaje directo. Acordate que estás sin transistor. Ok. Venís y me dices acá. Colocas tu puntera negra aquí. Medís para acá, 15 volts. Perfecto. Ahora vas a medir la salida, el compresor no está funcionando, el micro no envió ninguna señal, nada por el estilo. Y vos aquí tendrías que tener 0 volts. Ahora si venís y me dices, si tenés un voltaje, no sé, 8 volts, 11 volts, 15 volts, eso significa que está accionando de forma continua el LGBT. Y es por eso que se te está quemando. ¿Qué haces en ese caso? Retiras el circuito integrado. En este caso es el IX4427. Colocas uno nuevo. Ahora cuando colocaste uno nuevo, venís y me dices, tenés 15 volts en la salida, no tengo 0 volts. Ok. Acabaré de... identificar el defecto. Ahora sí, colocas un tránsito el IGBT, verificas el resto. Hay unos detalles que analizar. Gente que tiene el curso de principales defectos 2, que estudiamos esta tarjeta, todos los principales defectos de este modelo de tarjeta. También de la LG, también el de la Whirlpool. Vallen y analicen este circuito que hay unos detalles importantes allí también. Pero bueno, una vez que cambiaste el ISEE, tenés 0 volts, colocaste un IGBT, verificaste el resto de los componentes, verificaste el JAN también, que tal vez se te quemó también. Ahora sí, energiza la tarjeta y muy probablemente solucionaste el problema. Así que bueno, gente, esta clase, voy a empezar a hacer clase más rápida. YouTube me sugerió que haga clase más rápida, así que le voy a hacer caso. Y avísenme si quieren que futuramente traiga una clase sobre IGBT, que tenemos que ver también los IGBT compatibles, capaz de encontrarse original. Tienes otro para reemplazo. Bueno, puedo hacer una clase de estudio de data sheet. Házmelo saber en los comentarios que puedo traer una clase. Y si te gustó esta clase, dale me gusta, suscríbete al canal, eso me ayuda bastante, no te cuesta mucho. Un par de clics y listo. Y bueno, gente, les mando un abrazo, que tengan un feliz domingo y nos vemos en una próxima clase. Recuerden comentar si quieren una clase de data sheet y suscríbanse y activan la campanita. Hasta la próxima, gente. Chau.